de la mañana. Bueno, pues ya están aquí como cada miércoles Kenia López Rabadán, diputada del PAN. Buenos días, Kenia. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Hola, Laura, bienvenida y gracias Beatriz Mojica, senadora de Morena, por aceptarnos conversar aquí en esta mesa hoy. A ver, Beatriz, tú arrancas, porque me decía Gerardo Fernández Noroña hace un ratito que iban a presentar la iniciativa, que la iniciativa no se iba a retirar, que se iba a votar, pero al parecer van a hacer un ajuste a la propuesta senadora. Bueno, decirles en principio que la Suprema Corte no tiene atribuciones en la Constitución, en la ley de amparo, para revisar reformas constitucionales, y eso lo dicen varios exministros de la Corte, o sea, no hay elementos para hacer esas revisiones, sin embargo, se presentará esta reforma para dejarlo muy claro también en la Constitución. ¿No está ya lo suficientemente claro en todo caso? Pues al parecer a la Corte no le queda muy claro, entonces hay que clarificárselo que efectivamente no puede hacer estos juicios de amparo. Entonces, la iniciativa que se presentó ayer por nuestro coordinador Adán Augusto, hoy se va a revisar por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Asuntos Legislativos. Se va a revisar y se harán los ajustes correspondientes que ya han anunciado, en el que ya no se tocará el artículo primero de la Constitución, y se van a reforzar nuestros argumentos en torno a lo que escuché que dijo nuestro presidente del Senado en Oroña, y lo que hemos venido diciendo, o sea, no hay atribuciones de la Corte. Estamos en un falso debate público en el que parece ser que es más de colpeteo mediático que de atender de fondo la necesidad. Hay una necesidad específica de este país, y es la justicia. El artículo primero dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, perdón, pero lo voy a leer literal, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y el texto que ustedes proponen es agregar, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. ¿Eso es lo que van a omitir? Sí, o sea, no habrá modificaciones en ese artículo, ninguna. Déjenme tomar la opinión del abogado Francisco Burgoa, porque lo teníamos acá a esta hora. Abogado, ¿esto cambia en algo la propuesta? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Bueno, cambia solamente en el sentido de que Morena está controlando su propio autoritarismo, porque eso es, porque si ya tiene para ellos la Corte suficientemente claro que no puede controlar reformas, ¿para qué hacer esa reforma como yo lo planteabas, Azucena? Este es un debate jurídico, y en ese debate jurídico vemos esta aportación que hacen más de cincuenta juristas de todo el mundo, una amicus curiae, que me gustaría que Morena puntualmente y jurídicamente, no políticamente, estuviera respondiendo cada uno de estos puntos de este amicus curiae, porque en esta reforma, que solamente pretenden retirar el tema del control de convencionalidad, es decir, de que no se esté de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aún así están dejando que no se pueda prosperar ningún medio de control judicial, llámese amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. O sea, la eliminación de esta propuesta de texto no cambia en nada esto de que la Suprema Corte no pueda tomarse atribuciones que según Morena no le corresponden. No, así es, no es suficiente que se retire el control de convencionalidad, la reforma, con esta iniciativa de reforma constitucional, tiene que ser retirada por completo, de lo contrario, es una afrenta al estado constitucional, al estado de derecho. A ver, senadora Beatriz Mójica. Pues mira, a mí me parece que vamos como encrechendo en la discusión en términos absurdos. Primero era la reforma constitucional, después el proceso que sí, cómo se eligieron o no los, los, cuáles se van a elegir en el veinticinco y cuáles en el veintisiete. Ahora no les gusta esta reforma. Es decir, hay un debate, que yo digo que es un falso debate, porque lo que está en la mesa es el cambio en el sistema de justicia para que este país tenga justicia. Y ese mandato nos lo dio desde luego la ciudadanía, tenemos los votos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y eso permite hacer reformas constitucionales. Yo recuerdo en todas estas revisiones que hicimos cuando se hicieron reformas muy importantes en la, en mil novecientos diecisiete, muchos de los temas no estaban, no existían, México fue a la vanguardia en esos temas, y hubo igualmente la derecha, hubo debates muy álgidos en torno a que no era posible, a que no íbamos a poder avanzar ahí. Hoy, esta reforma constitucional de acceso a la justicia, del poder judicial, es muy importante para que avance el país, pero yo les quiero decir, no es la única, no habíamos visto trabajar tanto a los diputados y senadores como ahora lo estamos haciendo, en el que ya llevamos muchas reformas. Ayer, por ejemplo, se aprobó la de las mujeres, la paridad sustantiva. Déjame, déjame concluir con el, con el abogado, Beatriz, ¿qué alcanzas a ver abogado en caso de que esta reforma se apruebe? Lo que alcanzo de ver es un autoritarismo, porque en ese falso debate que dice la diputada, están anteponiendo la política al derecho, porque el argumento es que treinta y seis millones de votos fueron a favor de nosotros para cambiar la constitución. No es cierto. Si nos vamos a mil novecientos diecisiete, el poder constituyente originario, los doscientos diecinueve diputados al congreso constituyente, decidieron eliminar que los jueces fueran electos por el voto popular, indirecto, como lo decía la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, y además esta reforma está tentando contra el propio artículo catorce de la constitución para que no, para que tenga efectos retroactivos, senadora, eso es de verdad totalmente constitucional, ¿por qué no que sea esa reforma como todas, de hoy hacia el futuro, que no sea regresiva, y que no esté violando la el principio de y retroactividad. ¿Quiere responder? Pues nosotros estamos trabajando a favor de la justicia en este país, y eso es algo que tenemos una deuda social con este país en ese respeto, un país que tiene noventa y ocho por ciento de impunidad, ¿qué tiene que reformar? El poder judicial, y desde luego, el que sean electos por los ciudadanos, abre las posibilidades a muchos ciudadanos de participar, y que sea la gente quien quien decida, con la característica, los requisitos que se han puesto en la ley. Bueno, pues gracias, abogado. Al contrario, fuerte abrazo a usted, y saludos a todos a la mesa, y a Kenia, un abrazo. Gracias. Laura Ballesteros. Sí, bueno, a ver, de nuevo, un montón de mentiras en la mesa, ¿no? Primero, los jueces no van a ser electos por la gente de manera este, irrestricta, como lo está diciendo Morena. Ellos van a filtrar una lista, el setenta por ciento de las nuevas comisiones, de las nuevas posiciones, las va a elegir Morena, con sus hipermayorías artificiales, y esa la gente solamente va a ir a palomearla en una casilla, o sea, no los va a elegir el pueblo. O sea, no puedes ir directamente tú a presentarte una elección sin pasar por un filtro. Claro, entonces. Antes. No los va a elegir el pueblo, los va a elegir Morena, entonces están poniendo la justicia, ya muy lastimada, en manos de un partido político, ya lo decíamos, Azucena, tus sentencias, no las va a firmar un abogado de carrera, te caiga bien o te caiga mal, los va a firmar un político profesional de Morena que le debe favores políticos a Morena. Entonces, van a renovar a la clase judicial del país, pero con su gente, entonces van a salir ganones. Mira, aquí hay un tema bien importante. Si están retirando la reforma al primero, pues sí, es el principio de convencionalidad, pero esto no quita que van a seguir reformando el ciento tres, el ciento cinco, y el ciento siete, que es ahí donde se prevén los amparos, que el derecho al amparo es la cosa más progresista y progresiva que existe en la legislación mexicana e internacional, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Ciento trece, ciento cinco, ciento siete se mantienen. Y nada más, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la Suprema Corte ya no se puede meter a lo que ellos no quieren que se meta. Ellos no tienen un problema con la corte, ni con piña, ni con los jueces, tienen un problema con la ley. Genial, López Rabada. Bueno, primero que nada, decir respetuosísimamente a la senadora que bienvenida a esta mesa, que es terrible que trabajen tanto los senadores de Morena y los diputados de Morena, porque destruyen muchísimo, o sea, cada minuto que están de manera personal en la Cámara de Diputados, están lastimando un poder, o están lastimando. Que avancemos en este país. A este país, es brutal la destrucción que están haciendo. Y fíjate, ahora estamos hablando de una nueva propuesta, de una nueva reforma, que efectivamente quería modificar cuatro artículos de la constitución, está verdaderamente manoseada la constitución por Morena en este régimen. Bueno, pues ya se arrepintieron de ayer a hoy, ya no van a ser cuatro artículos los que quieren tocar. Van a ser tres. Sino tres. Pero confirma esta iniciativa, lo que nosotros hemos dicho, por supuesto que la reforma al poder judicial, esa reforma tóxica y dañina, la puede revisar la corte, tan la puede revisar la corte que ahora están metiendo una reforma para que no se revise. A ver. Es claro que lo que nosotros, me refiero, incluso los juristas han dicho, es que el proceso estuvo desaseado, estuvo pésimo, y eso se tiene que corregir. Regresamos. Genia López Rabadán, Laura Ballesteros, Beatriz Mojica. Bueno, pues me dicen que, opina la oposición, que el retirar una parte de la modificación al artículo primero, no evita el daño que podría causarse al equilibrio de poderes, senadora Beatriz Mojica. No hay ningún daño en el equilibrio de poderes, la constitución es muy clara, y no hay nada más tóxico y dañino que que no haya justicia en este país, que no podemos acceder la gente a la justicia, y creo que esa es la parte que no acabamos de entender algunos. Entonces, se vuelve un debate mediático de unos cuantos, la gente allá afuera, en las encuestas, plantean que la reforma judicial, en un más del sesenta por ciento, la nuestra presidenta tiene una aprobación del setenta, setenta y siete por ciento, a raíz de la reforma judicial, porque eso es lo que la gente quiere que haya una reforma judicial. Entonces, me parece que no hay este desequilibrio en los poderes, es dejar muy claro que lo que de por sí dice la ley de amparo, lo que dicen las leyes secundarias, pero en la constitución lo vamos a poner. O sea, si lo dejan sin esta modificación. Pues es que al Poder Judicial no le cae el veinte, dicen que que ellos insisten. Pero me decía la jueza. Ellos insisten en que sí pueden. Sandra, si no me lo recuerdo, la jueza de Veracruz, que no han interpuesto ningún recurso legal. Porque no vamos a interponer ningún recurso legal, porque no es ilegal lo que ellos están haciendo, no existe, no tienen elementos para hacerlo, entonces, ¿cómo vamos a responderles nosotros? O sea, no pueden hacer amparos a reformas constitucionales. Así lo dicen los ex ministros, lo dicen juristas. Entonces, por eso yo insisto que es un falso debate. La reforma judicial está ya caminando y va a seguir caminando. No, no hay marcha atrás. No hay ninguna marcha atrás porque es una reforma necesaria para el pueblo de México. Laura Ballesteros. Bueno, a ver, primero, claro que es necesaria una reforma de justicia en el país, ¿no? Movimiento Ciudadano lo ha dicho de manera muy clara, nosotros no vamos a defender corruptos, nosotros no vamos a defender prebendas ni privilegios, pero no es así. Ellos traen una reforma en donde pues traen pleito con la presidenta de la de la corte, porque no les permitió militarizar la constitución, como ahora ya lo hicieron, porque no les permitieron también, este, hacer una toma irrestricta de los derechos humanos como lo quieren hacer ahora. Es decir, la corte había sido este espacio en donde nos gustaron, ¿no? Y nos queyeran bien o no, los hubiéramos puesto, ¿no? Dirimían estas controversias. Lo que están haciendo es tomar al árbitro, o sea, imagínense un partido de fútbol, están tomando al árbitro y quieren que lo vote la barra de la porra mayoritaria y que entonces sea el árbitro en el partido donde ellos vayan entonces a ganar por goliza. Eso es lo que están haciendo. Mira, a mí sí me gustaría poner una cosa sobre la mesa, me gustaría, no, 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 porque ustedes van a decidirlo, no la gente. No, 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 la gente va a decir. Morena va a decidir la lista, no la gente, pero bueno, Morena, la lista la van a hacer ustedes. Yo supongo que en el juez judicial hay gente capaz que estará en la lista. Beatriz, ustedes van a decidir la lista, no la gente. Entonces, hay que decir las cosas como mucha claridad. Un punto muy específico aquí, están quitando el primero constitucional, no por buenas personas, sino porque estaba mal redactado para ellos mismos y les iba a jugar en contra. Era una redacción muy malintencionada, que estaba mal hecha como todo lo que están haciendo, porque ellos creen que reformar la constitución se hace sobre una servilleta. ¿A ti te parece, les parece, que reformar la constitución para que haya paridad sustantiva, está mal hecho? A ver, les parece que los derechos. Es que estamos hablando de todas las reformas, no de una reforma. O sea, estamos hablando. No, no, estamos votando, estamos votando a favor de las reformas que son benéficas para la gente. Pero esta no. Siete reformas. Esta no. Cinco han sido de de unidad. Es para el árbitro. Correcto. Esta reforma de equidad, ustedes votaron a favor. No, pues justo que hemos estado de acuerdo y nosotros hemos propuesto. La de bienestar. La de bienestar. No, no, para no confundir al auditorio, estamos hablando de cosas distintas, ahí están nuestros votos a favor, ayer en la madrugada, nosotros votamos a favor en en la Cámara de Diputados, de que los programas sociales. Y reciben el apoyo de la oposición. Claro, los caprichos de su expresidente y pónganse a hacer las cosas buenas por el país. Ahora, todas estas reformas. Déjame escuchar acá. Anoche el PAN votó a favor de que quedaran constitucionalizados los programas sociales y las personas que tienen sesenta y cinco años y más puedan ejercer su derecho y recibir un programa social. Por cierto, programas sociales que son de los impuestos de los mexicanos, no de ningún impresentable político y mucho menos de este régimen. Bueno, qué bueno entonces que se reconoce. Yo solamente quiero hacer una precisión. Que estamos haciendo cosas buenas por el país. Es la muestra de un régimen autoritario es cuando quiere aplastar o quiere avasallar a otro. Este es un régimen autoritario porque lamentablemente Morena, con los votos que tiene en diputados y en senadores, no está tratando de beneficiar a los mexicanos, está tratando de agandallarse al poder judicial, de aplastar al poder judicial, para poner a sus incondicionales jueces, magistrados y ministros. Entonces, ¿cómo acompañan de siete reformas que llevamos aprobadas? Cinco, por ejemplo. Pues quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Estamos, no estamos haciendo, teniendo un régimen autoritario. El tema de fondo, senadora, es que ustedes no solamente están pensando en que no haya justicia, porque no va a haber justicia, sino en cómo tener más poder, y eso es a lo que nosotros nos oponemos y lo hemos dicho públicamente. Vamos a escuchar, por favor, porque estábamos esperando. Es un populismo y es una falacia. Estamos esperando, estábamos esperando el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a esto. Pues ya habló y esto es lo que dice. Sí, entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no solo en su gobierno, sino más adelante, pues se presenten iniciativas que puedan... Pues ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo. Bueno, pues la presidenta respalda esta iniciativa. Sí, bueno, a ver, yo lo he repetido desde hace ya varios días, creo que la presidenta está siendo muy mal asesorada. Ellos ganaron con una mayor importante la presidencia de la república, no así el Congreso, el Congreso se robaron curules y escaños, se compraron, compraron tres senadores a plena luz del día, no, la regla no es comprar senadores, dos del PRD, uno del PAN, se encuentran al papá del loto. Depende como lo veas, ¿eh? O compraron o se vendieron. Haigacido como haigacido, pues para que vendan hay que comprar, ¿no? Entonces, haigacido como haigacida, este, ellos se hicieron a la mala de esta mayoría artificial y luego el tribunal les dio escaños, es decir, esto es lo que nos tiene hoy aquí, no lo olvidemos. Por eso sí hay que representar a la gente, es otra mentira que el pueblo quiere esto. Nosotros hemos salido a las calles Azucena los últimos días, hoy llevamos más de siete mil firmas recabadas con un amicus también de ciudadanas y ciudadanos que se oponen a la reforma y que quieren acompañar la acción de inconstitucionalidad de Movimiento Ciudadano, que sí proponemos nosotros porque lo hemos dicho, nosotros vamos a acompañar para que el país le vaya bien, la gente votó para que le vaya bien a México, no para que se roben al árbitro. Ministerios públicos reformados, ahí está el 95% de la no justicia del país, no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahora, hay dos polos y los ciudadanos estamos en medio de la incertidumbre. Pues sabemos tres. No, me refiero a, si se aprueba esta reforma, vamos a la dictadura, vamos al autoritarismo, vamos a la falta de libertades. Y ahí está la otra parte en la que dicen, no, vamos a tener justicia por primera vez en este país, acceso a la justicia. No pueden tener la razón las dos partes. Bueno, primero que nada, decirte que lamentable que la presidenta Sheinbaum justifique este tiradero legislativo, porque con estas reformas el capricho de López Obrador se va a materializar. Esto es destruir al poder judicial, acabar con los ministros que no se subordinaron a su régimen, y yo esperaba que la doctora Sheinbaum tuviera una visión distinta, personal, no que tuviera que estar terminando, digamos, la mala obra que hizo López Obrador, la historia ahí se lo cobrará. Es claro que hay dos visiones de país. Está la visión de país de Morena, que quiere agandallarse al poder judicial, y está la visión de la oposición del partido accional que dice, sí, queremos justicia, queremos que ya no haya masacres, queremos que ya no haya asesinatos, queremos que la gente pueda vivir en paz. La decisión de los ciudadanos, por supuesto, será definir en cuál visión quiere estar. De mi parte, a nombre del PAN, decimos todo aquello que sea bueno para México, lo vamos a acompañar. Esto no lo es. Esto es absolutamente malo para México, no solamente para el poder judicial, para sus familias, para esas personas que perdieron su carrera por una bolita de tómula. Ahora, el tiempo. La visión, la visión de país. El tiempo va a dar la razón a quien la tenga. Claro. Bueno, me parece que la gente ha sido muy clara en las elecciones. No la bien empezó a decir. ¿Cuál es la visión que quiere que avance en este país? Esos treinta y seis millones de votos son de ciudadanos. De ciento treinta millones de mexicanos. No, y en el Congreso salen a votar. El tema, el tema es que yo es que hice algo muy claro. Con las reglas, con las reglas que nunca quiso cambiar el PAN ni el PRI, con las reglas electorales, con esas fuimos a competir. Con la, y fuimos a competir siendo muy claros en que teníamos. Sí, con eso se agandallaron los lugares. Esas que ustedes nunca quisieron cambiar en su momento. Nosotros propusimos desde la izquierda muchos años cambiar esas reglas. Terrible. Soy no pueden venir a decir, ay, fíjense que ahora como ustedes ganaron ya no nos gustan estas reglas, porque nosotros intentamos muchas veces cambiarlas. Ustedes las atacaban cuando eran oposiciones. Y las intentamos cambiar. Pero cuando llegaron al gobierno, se apoderaron. Ahora, ahora las reglas cambiaron. Ahora las reglas cambiaron. Ahora las reglas cambiaron. Ahora las reglas cambiaron. Ah, mira. Tenemos dos tercios. Eso será más adelante. Y fuimos a la elección con, muy claro, con el plan C, que son dieciocho reformas constitucionales que ya están en la Cámara de Diputados y dos secundarias. Más las que está mandando la doctora Claudia Sheinbaum, que yo quiero aprovechar y destacar que el día de ayer aprobamos en comisiones una reforma que va a cambiar el el rostro de este país, porque la paridad sustantiva va a llegar a todos los ámbitos. Ya la apoyaron. Sí, la de ayer aprobaron también. Y es algo muy importante. Es una reforma que se roba hace cinco años. Bueno, es algo muy importante. El primer partido. Y regreso a esto. La visión de país que quiere la mayoría en en México es la de Morena. Es la visión que vamos avanzando. Tan es así que las reformas a todos los programas sociales, a todos estos avances, las han acompañado ustedes, el PRI, el PAN, el MC, las han acompañado. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Bueno. Que algo estamos haciendo bien y que tenemos que avanzar el sistema de justicia y el tiempo dirá. Yo creo que nos va a dar la reina. ¿Me aguantas o me aguantas? A ver. No, nada más decir que yo los veo muy nerviosos. Yo creo que tienen que serenarse, les toca gobernar y hacerse responsables de lo que hagan bien y lo que hagan mal. Y la gente no votó para que le vaya mal al país. Entonces, dejen de estar manoseando al poder judicial. Dedíquense a hacer lo que la gente quiere, que es que la política social del país. Eso estamos haciendo justo. Regresamos. Vamos a regresar con la conclusión y una parte más de la que ha hablado la presidenta Sheinbaum sobre el tema. Con dieciséis minutos. Bueno, pues ya escuchamos la primera parte de que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que respalda básicamente la iniciativa presentada por sus senadores y diputados, los senadores y diputados de Morena, PT y Partido Verde. Agregó esto antes de terminar su conferencia matutina. Hay una claridad con las controversias constitucionales, presidenta, y además hay un artículo transitorio que dice que todo... No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte de el artículo 61, inciso 1, que pase la constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la consejería jurídica. A ver, 61, inciso 1, que es senadora Mojica. No, es la ley de amparo, se refiere a la ley de amparo, el artículo 61. Que solo queda eso, dice, y que retiraron lo demás. A ver, vuélvenmelo a poner, perdónenme, pero es que no me quedó claro. Le preguntan a la presidenta... Bueno, a ver, déjame escuchar lo que dice la presidenta. Ahí va. No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte de el artículo 61, inciso 1, que pase la constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la consejería jurídica. Dice las otras, la presidenta, ¿no será que se van a retirar todas? El artículo 61, que es la de la ley de amparo, pasa a la constitución tal cual, para que no haya mayores controversias. Pero no lo teníamos acá en la iniciativa, ¿o sí? Sí, así está en la iniciativa. ¿Cuál es? Es lo que toca en el 103, el 104, el 105. 103, 105, 107. Es poner el artículo 61 de la ley de amparo, que dice claramente que no hay controversias constitucionales. Eso es a lo que se refiere la presidenta, lo que está en la ley de amparo pasa a la constitución a través del 103, 105 y 105. Ellos saben que ninguna ley puede estar por encima de la constitución, y la constitución es muy clara sobre la supremacía y la defensa de los derechos humanos. Mira, y la ley de amparo en el 61 y en el 65 no pueden estar por encima de eso. Aquí el problema, Susana, es que ellos se están metiendo contra las acciones de inconstitucionalidad, es lo que siempre les ha molestado, ya lo dijimos, no les dejaron militarizar la constitución en el 2023, tampoco se lo dejaron a Peña en el 2017, no es personal. Ustedes deberían de entender que la acción de la ley no es personal, pero no lo entienden. Pero bueno, a ver, nada más una cosa, las acciones de inconstitucionalidad de la corte nos han permitido avanzar en derechos. Por eso, Movimiento Ciudadanos nos preocupa tanto lo que están haciendo, más allá del pleito entre cúpulas que se traen el día de hoy. Nos permitió avanzar hacia la despenalización del aborto, hacia el matrimonio igualitario, hacia la regulación del uso adulto de la cannabis, entre muchas otras más. Esta iniciativa lo que está haciendo es ya no permitirle a la gente poder luchar por sus derechos ahí. Están ellos haciéndose los dueños de la ley y quitándole el poder a la gente. Eso es lo que las personas hoy tendrían que escucharnos porque no van a poder sin conformar ante cualquier abuso de gobierno y del poder. Lo que pasa, Azucena, es que la gente escucha a la oposición y ve cómo hay una, digamos, una incongruencia entre lo que plantean y lo que existe. O sea, por un lado dicen, Morena no quiere que avancemos en esto, y por el otro lado, Morena, lo que estamos haciendo es justamente avanzar en todos esos derechos de la gente. Por eso tenemos el respaldo de la gente popular, porque en los hechos, nunca antes en este país, en los últimos décadas, habíamos visto trabajar tanto al poder legislativo, desde el primer día que entramos, para hacer reformas constitucionales que justamente garantizan los derechos de la gente. ¿Cómo? Que no están en las leyes secundarias. Las leyes secundarias en los que habíamos hablado. A mí lo que me preocupa es decir, bueno, si en algún momento yo ciudadana, común y corriente, quiero defenderme de algo que. Hizo el gobierno. Que pisotea mis derechos como humanos. Vas a tener todas las garantías de defensa. ¿A dónde voy? Pues vas a ir a la Suprema Corte. O sea, no está intocada. Pero la Suprema Corte no lo puede modificar. La Constitución no puede modificar. Pues más. Por eso. Sí, sí, sí. Pero hay. La Constitución cuida a la gente. Infinidad de leyes que están secundarias, que creo que pueden acudir. Primero que nada, de verdad es que es terrible escuchar a la presidenta de México acompañar esta tóxica reforma. Porque es lo correcto. Porque es lo correcto para el país. Es terrible porque supones que es científica, supones que estudió, digamos, en escuelas internacionales, y México no es una isla. No puede ser que este régimen de Morena quiera hacerle creer a los mexicanos que esto es bueno. México ha firmado convenios y tratados internacionales. Hay organismos multilaterales. Hay, digamos, oficinas internacionales que se encargan de proteger derechos humanos de todas las personas. Y pareciera que la señora Sherman y la mayoría de Morena quiere destruir al Poder Judicial para que los ciudadanos no puedan defenderse y que no haya ni a nivel nacional ni internacional como salir adelante. Nada más un punto, senadora. Es claro. Claro. Que con esta reforma que ustedes están presentando hace unas horas y que además ya amenazaron con que la van a aprobar esta misma semana, con esta reforma están dejando claro que por supuesto la corte tiene hoy la última palabra. Los ministros, las ministras de la corte tienen en sus manos la posibilidad de parar todo el cochinero procedimental que hicieron porque lo que se está argumentando y lo dijo. Pero no una vez que se apruebe ya esta iniciativa. Lo dijo. Claro que sí. No, ni ahora. Es exactamente. Es exactamente el mismo proceso. Por supuesto. Es exactamente el mismo proceso. Esta, digamos, esta segunda reforma tóxica y la reforma al Poder Judicial. Bueno. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Tan. Hoy la corte puede decidir que ellos están tratando de forzar volver a manosear la constitución y ojalá las ministras y los ministros de la corte con una altura de miras que lo descaracteriza puedan defender a México y a las instituciones. Bueno. Porque claro que no hay justicia. No ha habido justicia. Están haciendo amparos de juguete. Están haciendo amparos. No, no. Ustedes no los contestan porque hay falta de respeto. No, le falta de respeto a la ley. Es que así no se va a llegar a ningún lado. O sea, estamos haciendo todo lo contrario a lo que dictó una democracia. No se habla, no se dialoga, no se escucha. Bueno. Hay que escuchar a la gente. Podemos cerrar. Sí. Laura. A ver, hay que escuchar a la gente. Este no es momento para que la presidencia o Noroña o Monreal o nosotras mismas digamos que procede o que no procede. Es el momento para que la constitución sin manoseos hable. Los poderes se tienen que equilibrar y por eso la corte va a ser tan importante. Claro que esta nueva reforma es impugnable. Movimiento Ciudadano desde ayer lo adelantamos, se las vamos a volver a votar en contra y además vamos a volvernos a amparar y a hacer acciones de inconstitucionalidad. Hemos salido a las calles a hablar con la gente. La gente está muy molesta con lo que está pasando. ¿Te parece? En unas en unas horas siete mil firmas. Azucena en contra de la reforma es muy significativo. Por eso escuché a la presidenta decir también hace unos días a los de Morena que salieran a hablar con la gente en la calle porque ya lo sintieron. Sí. Y mira, decir que nosotros vamos a seguir trabajando por México. Ellos no tienen la verdad absoluta. México no tiene monopolios en cuanto a amor y y derechos y respeto y Movimiento Ciudadano va a estar siempre al lado de las personas. Betty Mojica de Morena. Bueno, decirles que estamos trabajando por la gente, con la gente, nuestra movilización es permanente, yo soy una mujer que está siempre en el territorio, puedo decir con certeza que el mandato que nos dio la gente lo estamos llevando a cabo, estamos sacando reformas muy importantes para nuestro país porque nosotros la visión que tenemos en Morena, en la izquierda, es de que nuestro país avance, avance hacia un desarrollo más equitativo, más integral, en donde todos tengamos derechos, a una sociedad de derechos, eso es lo que queremos construir con bienestar compartido, desde luego, y hoy la oposición que dice muchas cosas, nunca quisieron hacerlo antes, por eso la gente no les cree, por eso este discurso de hoy sí queremos defender el poder judicial, antes cuando tuvieron los dos tercios, nunca quisieron hacer ninguna reforma judicial, y por ello tenemos los niveles de popularidad y el respaldo de la gente. Gracias, senadora. Kenia López. Solamente decirle al pueblo de México, vamos a seguir defendiendo a la constitución y vamos a seguir defendiendo la verdad, y la verdad es que el poder judicial necesita mejorarse, pero nunca destruirse. Bueno, pues gracias a las tres, vamos a ver qué sucede en un ratito más, lo que ustedes me dicen, bueno, lo que me dicen aquí es que retirar ese párrafo del artículo primero no cambia las cosas. Nada, nada. De hecho, las cambia. Salva una mala redacción que habían hecho para ellos mismos. Garantiza el tema de los convenios internacionales. En el ciento siete constitucionales estamos viendo también está perjudicado. La ruta la ruta legislativa es hoy lo vamos a realizar en comisiones. ¿Y mañana? Mañana, cumpliendo los plazos legislativos, porque en eso sí hemos sido hiper cuidadosos. No, no, no. Los tiempos legislativos. El gimnasio legislativo no fue nada. Y entonces, sí hemos sido muy cuidadosos en los tiempos. ¿Se vota mañana? Se vota, probablemente se vote mañana. Bueno, pues listo. Gracias. 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 Muy buenos días. Gracias Beatriz Mójica. Mójica. Y gracias. 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 De antemano, feliz cumpleaños. Ay, gracias. El viernes. Muchas gracias. Feliz cumpleaños.